Según el Inegi, este es el panorama en cifras de las condiciones en que viven las mujeres en el Estado de México. Ellas ocupan el 51.2% del total de la población en la entidad. El promedio de edad de la mujer mexiquense es de 28 años. Seis de cada diez mayores de 15 años están casadas. Tres de cada diez son solteras y una es divorciada, separada o viuda. 42 de cada 100 cuenta con educación básica, mientras que solo el 13.7% tiene la oportunidad de realizar estudios de nivel superior. El 41.7% de ellas son económicamente activas. De estas, el 93.5% tiene un trabajo estable y se emplea principalmente en el sector comercio. En tanto, solo el 2.2% se dedican a actividades empresariales y la tasa de desempleadas es de 6.5%, pero este dato es para resaltarse y valorarlas. El 91.2% de la población femenina en la entidad combina su trabajo con las labores que tiene que hacer en el hogar. Con información de Manuel Prado, Noticieros Televisa, Estado de México.